Ay, mi Gabán, mi Gabán, mi Gabán, mi Gabán, mi Gabán, mi Gabán Ay, mi Gabán, yo tuve doce gabanes con los signos diferentes Con los signos diferentes, fueron doce mis divorcios de manera consecuente El que no me va sirviendo le montaba otro suplente Le montaba otro suplente, el primero fue de Aries que se pasó de exigente No me dejaba ni hablar con la vecina del frente Tenía que estar encerrada para no verlo caliente Para no verlo caliente, si les cuento que el de Tauro me trataba dulcemente Pero quedó duerto y manco porque tuvo un accidente Se amputaron las dos piernas, quedó fallo de la mente Quedó fallo de la mente, yo solo le pido a Dios Que me depare otra suerte Y probé con el de Gemini fracasando nuevamente Fracasando nuevamente Por ser un madre borracho y un adicto delincuente De broma no me mató, ese atrevido insolente Me empate con el de cáncer, era un chico muy decente Era un chico muy decente Después que lo conocí, se transformó de repente Pues el tipo me pegaba con un tremendo tolete Y lo pensó que era familia del fulano comejente Del fulano comejente Cuando me tocó el de Leo, me enamoró tiernamente Me ayudaba en los oficios, me pintaba los cachetes Pensé que iba a ser dichosa, pero desgraciadamente Se le moja la canoa, entre palos y aguardiente Decerció un amor completo, me busqué el de Virgo urgente Y se me pegó los cachos, lo hizo descaradamente Con una de mis hermanas que se la llevó pa' oriente Y se me pegó los cachetes Y se me pegó los cachetes